El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión La ganadería en Costa Rica, de forma global, ha tenido un crecimiento importante en términos de productividad. Sin embargo, ese crecimiento en productividad, ese crecimiento que ha tenido propiamente la ganadería costarricense es en base fundamentalmente al tema leche, sacrificando sustancialmente todo lo que tiene que ver con producción de carne bovina directamente. Desde 1985 hasta el año 2017 se ve un porcentaje, un decrecimiento ya sustancial en términos de la producción neta de un 7%. Sin embargo, tenemos un aumento del 200% en la producción de leche. Entonces, ves como, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos sustituyendo, digamos, los patrones de producción, digamos, de carne por los patrones de producción de leche. Hay una disminución importante, muy considerable, de los pastizales, o sea, de la cantidad de pastos y forrajes disponibles. No necesariamente es malo. Muchos de estos pastizales, muchas de estas pasturas, muchas de estas sabanas en las que habíamos convertido de alguna manera espacios naturales, se han convertido, como no, en reservas biológicas, en temas forestales. Bueno, si los ganaderos son reforestadores o no son reforestadores o deforestadores, yo pienso que hay dos momentos. Y los momentos obedecieron a las circunstancias y el entorno económico de cada momento. En un momento donde el país ocupaba crecer, donde no habían caminos, pocas vías de acceso, difícil servicios, y había que hacer pueblos y había que hacer zonas de cultivo, pues la ganadería siempre fue la pionera, por decirlo en esa forma, en todas las áreas que se llamaban la frontera agrícola, allá por los años 50 y 60 y un poco de los 70. Y el último es la legislación actual de los últimos 20 años en Costa Rica, donde sí ya tenés tres estratos de árboles en una zona en regeneración natural, con un docel bastante profuso, pues ya no podés cortar eso porque ya eso se llama bosque y entonces la ley te prohíbe hacer otro uso del suelo que no sea ese. Todo eso junto, en el transcurso de 30 años, produjo que el ganadero en 1988 tuviera un área de porferos de 2.5 millones de hectáreas, que era prácticamente la mitad del país, a conservar esa área todavía, más o menos, un poco menos de 2 millones y medio de hectáreas en su propiedad, pero con otras coberturas vegetales, donde ya aproximadamente un 20% de esas áreas es bosque. El negocio de la carne bovina a nivel internacional, de alguna manera tiene en este momento, una señal a nivel internacional, tiene un reflejo muy importante de estancamiento. Es un sector que está estancado. ¿Cómo conoce uno cuando un sector, digamos, económico y particularmente agrícola está estancado? Cuando el crecimiento, digamos, de la oferta que hay, digamos, o las proyecciones de los crecimientos que hay de la oferta, son iguales al crecimiento poblacional que vamos a tener. Es decir, estamos teniendo un crecimiento apenas, o una oferta que va creciendo apenas de manera orgánica. A nivel mundial se piensa que la demanda de carne va a crecer entre 1.1 y 1.4%, pero el crecimiento poblacional de los humanos viene dándose alrededor de eso, de 0.9 a 1.2. Es decir, es un sector que apenas va a producir la cantidad de carnes que va a demandar la nueva gente que va a nacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que estamos, digamos, ante un sector realmente estancado. Las razones por las cuales está estancado este sector, bueno, son múltiples, pero realmente hay una clara competencia con otro tipo de carne. Entonces, a nivel internacional, los sistemas de producción de carne de aves y de carne de cerdo cada vez se han ido especializando más, cada vez, de alguna manera, han ido acortando, digamos, se han hecho más rentables y se han acortado, digamos, los precios a los cuales llegan, digamos, a nivel del consumidor. Hay que revisar y ver cómo hacemos de la producción de carne y de la cadena de la carne bovina, digamos, cómo generamos mayores eficiencias en términos tanto de producción como de comercialización por una razón básica. La carne está perdiendo espacios por precios, o sea, la carne termina siendo cara, termina siendo cara para la gran mayoría de la población costarricense y la gran mayoría de la población mundial. Termina siendo muy, muy cara. Pero esto también súmale que hay, digamos, en marcha una campaña importante que induce al cambio de, o a la reducción de las cantidades de carne, digamos, en la dieta humana. Digamos, tenemos un efecto combinado, el que realmente termina siendo un producto caro, a los cuales la gran mayoría de las clases populares no tienen acceso, pero el que tiene acceso está de alguna manera sometido, o sea, la población que tiene acceso está sometido a una campaña que le dice que comer carne no es saludable. Entonces, la pregunta sobre si la carne es beneficia, especialmente para la proteína, es muy importante porque solo una pequeña cantidad de carne es necesaria para dar las requerimientos de proteína. Y eso es porque proteína es concentrada en la musculación y incluye los aminoácidos, los blocos de proteína, que no puedes obtener en las plantas. Tienes que combinar diferentes alimentos de plantas, y la mayoría de las plantas son muy bajos en proteína, así que tienes que comer más de esas alimentos. Y, en realidad, cuando hablo con gente que trabaja en la nutrición internacional, su esperanza para los países malnourished es darles un poco de proteína animal. Y eso va a solucionar no solo la proteína baja, sino también los vitaminas y minerales que estas poblaciones son deficientes. Las ventajas de una ganadería pastoreo es la formación de ácido oleico, o linoleico, o ruminéico, en mayor proporción que en otro tipo de sistemas productivos. Entonces, la ganadería pastoreo tiene esa ventaja, que te produce una carne mucho más saludable y con menos cantidad de ácidos grasos saturados.